Buenos días amigas, ¿cómo han estado? Espero que estén bien y yo aquí otra vuelta saludándoles y más que nada para hacerles un cortito video de esta floración de la aleta de tiburón que ya me está floreciendo, miren amigas bien bonita y ya ven que yo siempre les quiero enseñar pues ahora sí de aquí de mis plantas lo que está pasando y miren amigas, esta aleta de tiburón florea bien bonito porque echa sus ramos de flores bien hermosas yo me gusta verlas bien de cerquitas y que ustedes también las vean amigas miren que bonita, es todo un racimo de flores y es que se tarda en florecer entonces aquí me dio otro, miren amigas bien bonito también, bien precioso y dije voy a, ahorita en esta mañana les voy a enseñar a mis amigas esta esta floreación de la aleta de tiburón ojalá yo la pueda grabar bien, mami amigas como es ella de bonita yo creo que también ustedes si la tienen en su jardín yo creo que ya también les está floreciendo porque ahorita yo pienso que es el tiempo que florece esta miren, entonces dije pues se las voy a enseñar miren amigas miren esa ahí tiene más botones no estaban muy bonitas sus hojas porque pues no, no están muy bonitas que hasta ya ven que se hacen los troncos leñosos, miren pero sus flores de ella son bien hermosas y dije voy a enseñárselas a mis amigas en esta mañana y para platicar con ellas miren, que bonitas entonces nada más aquí amigas para saludarlas y platicarles que creen amigas que bueno, no sé ustedes pero me hicieron un comentario que me, pues que me puso un poco triste yo la verdad con ustedes pues siempre me han dicho comentarios bonitos y este comentario no fue feo la verdad sino fue un comentario de una persona que me dijo que pues que estaban bonitos más de eso que estaban bonitos mis cactus pero que la verdad mis macetas estaban muy feas y pues yo sé que tiene razón amigas entonces ahorita dije bueno, pues les voy a platicar a mis amigas lo que lo que me comentaron y yo como les dije sí, usted tiene razón la verdad como me dice ella se merecen un poco mejor las macetas pero ven que amigas yo les he comentado que que luego los cactus no quieren fíjense que pues yo no digan que tengo muchas macetas pero bueno sí hay macetas que a lo mejor yo las puedo comprar pero amigas este cuando yo vi que mis que mis cactus no querían o que miren amigas ahí está relámpago relámpago que hace relámpago ahí también les platico amigas que que creen que su que Toby su amigo de relámpago pues ya se fue ya se fue de este mundo este ahora sí que se siente luego triste el relámpago relámpago porque ya no esto es su amigo Toby el que le quitaba su pan o él le quitaba el pan ahí están mis gallinas amigas miren ahí las tengo aquí de paso se las enseño eso es lo que yo luego vengo a grabar y a sentarme aquí y les digo que ya su amigo de relámpago relámpago ven 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 a saludar ya se fue ahí están mis gallinitas entonces amigas pues yo la verdad digo pues siempre se los he enseñado a mis amigos sus mis cactus pues pero les digo que pues sí ustedes a lo mejor también dicen porque no les pone un pues una maceta bonita como dicen pero como les digo amigas luego no quieren y entonces ahorita dije bueno les voy a platicar con mis amigos esta linda mañana y hacerles ese comentario miren por ejemplo esta yo la había cambiado también y este y que creen que luego se empezó a a este a ser fea ya como que se me quería morir entonces pues yo lo que hice fue cambiarla a este bote miren luego no están bien cortados porque pues sí a veces se cortan derechitos y a veces no pero pues ahí le ha gustado y pues yo digo que sus plantas se lo manifiestan que están contentas cuando le dan hijitos o como ahorita que este ya acabó de florecer y está lleno de chilitos miren se ven bien bonitos que ya ven que dicen que se comen yo pues unos ya ya planté pero estos se los dejé aquí para disfrutar estos chilitos y luego para enseñarles que mi aleta de tiburón también está bien bonita floreciendo miren amigas bien bonita y entonces dije bueno pues la finalidad de de uno de tener sus plantitas es que ellos estén felices porque como luego dicen ven que dice ese dicho de que no porque la jaula sea de oro pues no deja de ser prisión entonces si las plantas a mí me están diciendo que no les gusta la maceta por muy bonita que esté pues yo la tengo que cambiar y si a ellos les gusta a mí se me hace que les gustan los botes o así porque guardan calor ya ven que les he dicho que también los de unicel este ellos están pues se ponen bonitos miren por ejemplo este que yo les iba yo a decir que ustedes que todos lo saben amigas este que luego me dicen lo que yo tengo miren amigas yo les iba a decir que me digan este no es chilito amigas miren yo como siempre vengo y las veo este dije ay pues pues que es este miren es muy se ve muy bonito no sé si ustedes lo vean miren miren porque los chilitos pues ya ven que son así así entonces pues este le digo que hasta parece como si le estuviera saliendo un cactus pero pues no sé amigas porque también acá le vi que también tiene como rojito no sé si le voy a salir otro ahí ahí o este de así sus sus este sus chilitos entonces miren les digo no sé si ustedes lo vean les digo que parece un cactus rojo miren entonces pues si es un chilito pues a lo mejor este salió salió deforme miren a ver si lo foco es que luego me da la sombra miren si es un chilito pues a lo mejor salió deforme quién sabe ahí ustedes me dicen porque pues ya ven que los chilitos pues salen así este este casi viene siendo igual que que este miren que este que este que tiene el chilito rojo miren miren amigas pues yo también dije bueno pues este es el mismo pero pues no miren pero aquí se los enseño miren ese como tiene su chilito y ese otro como lo tiene espero que si lo vean amigas miren eso era lo que yo les quería enseñar amigas que luego pues ustedes me dicen no pues señora Eira es esto es el otro entonces pues les digo imagínense amigas que si fuera un un cactus así pero sabe yo luego les digo amigas entonces ahorita pues nada más eso les quería enseñar mi floración de de aleta de tiburón que está bien bonita miren espero que ustedes también ya les esté floreciendo su aleta su aleta de tiburón que está bien bonita ojalá así se vea bien miren y les digo que que esto otro de las macetas pues yo también les quería explicar porque digo pues si a lo mejor este personas que miren ahí está relámpago relámpago está triste les digo porque toby ya no está relámpago qué pasó con toby dónde está toby pues no y entonces amigas pues eso era lo que yo les quería comentar en esta mañana miren lo del déjenlo hago un poquito para acá para que le dé sol para que le dé solecito a este y entonces amigas ustedes digan miren si están yo no les voy a decir a lo mejor si en una maceta muy bonita pues va a lucir mucho más y yo se lo compraría aunque como fuera verdad pero les digo que que luego no quieren entonces pues ahora sí discúlpenme amigas que yo los tenga en estos botes pero en primer lugar pues ya ven que se va haciendo uno de muchos y luego ya pues ya no hay en uno ni dónde ponerlos entonces pues por eso yo los pongo así en en botes que luego se se craquelan o en cubetas que luego también ya se van quemando por el sol y ya ven que hay mucha botella que uno desecha pues a mí yo las corto y ahí las dejo nada más que esta suscriptora pues sí me dijo pues que se le hacía que que las plantas estaban muy bonitas como para estar en una macetas tan feas y bueno yo ahí le expliqué verdad como ustedes que las tengo aquí porque ellas pues yo las veo que les gusta entonces pues ahí las voy a dejar para enseñárselas a ustedes miren este está muy bonito lleno de chilitos y este y este que les digo que que me nació así entonces pues ahora sí que ustedes díganme amigas que creen que sea un chilito de un chilito deforme o porque miren ahí está tiene hasta vellitos y ya bueno pues eso era lo que les quería yo decir amigas y este platicar esta mañana y pues de paso les dije de Toby que ya Toby ya no está y Relámpago ya está solo entonces pues ya así es así es la vida ven como pasan cosas como ahorita todo lo que pasó allá en Acapulco pues que triste verdad y ojalá que pronto se repongan y pues ya uno que más puede hacer más que pues encomendarse uno a Dios y y tratarla de pasar bien el tiempo que Dios nos deje en esta vida y pues ahora sí que gozar de lo que él nos da las plantas todo lo que él nos da y que a nosotros nos gusta bueno amigas pues eso era todo lo que yo les quería contar ahora sí que pues ya nomás es un cortito video que estén bien este este fin de semana que tengan un bonito fin de semana y que estén bien ustedes y toda su familia las quiero mucho y ahora sí que les doy las gracias gracias y y pues aquí nos vemos en otro en otro video ahora sí que suscríbanse y denme like hasta un nuevo video bye 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 y y y y y y y y Gracias.